A nivel nacional se están realizando para conocimiento de la ciudadanía en general operativos por el feriado 9 de octubre. Adicional a eso, como tienen conocimiento la mayoría de vecinos de la comunidad de aquí de Girón, nos encontramos en festividades, entonces están realizando estos controles un poco más seguidos para evitar cualquier tipo de novedades, personas extrañas vengan a este tipo de festividades y tener inconvenientes de robo a personas. Por eso estamos desplegando el operativo aquí con los compañeros en las vías principales y alternas para evitar cualquier tipo de procedimientos que afecten a la ciudadanía del Cantón Girón. Los horarios son indistintamente durante las 24 horas, los hacemos en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada. Se realiza con una orden de servicio, claro está, que nosotros manejamos en la Policía Nacional a nivel nacional, pero se los hace indistintamente de acuerdo a la incidencia delictiva en lugares que consideramos como puntos críticos en los distintos territorios de este distrito. En todo lugar, en cada parte del país siempre va a haber personas que se resisten a este tipo de controles. Justamente nosotros por eso hacemos este comunicado, para que la gente sepa que estos controles se los realiza en su beneficio, no para causarles algún tipo de malestar, ya que estos controles son antidelincuenciales, como pueden ver, estamos revisando personas, documentos habilitantes y a su vez, como pueden observar, se están realizando los controles de los vehículos y un pequeño registro a las personas. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas para no tener inconveniente algún? Lo único que se les recomienda a las personas es siempre tener sus documentos en regla, no portar armas, cortopunzantes, estos controles se hacen también bajo el control de las sustancias sujetas a fiscalización, entonces las personas lo único que se les recomienda es siempre la colaboración y eso, que cuente con la policía para este tipo de controles. Las personas en estado etílico también se controlan. También se controlan, por eso tenemos un contingente de la Policía Nacional de Tránsito, en el cual estamos realizando esos controles como documentos habilitantes, personas en estado de embriaguez, los vehículos que se encuentren en buen estado. Esta vía es primordial para hacer los controles, ya que conecta las ciudades de Cuenca, Girón, Pasaje, Machal. A la ciudadanía, como les digo, esos controles se los realiza para su beneficio, son controles antidilincuenciales, a su vez de documentos habilitantes, se les recomienda siempre, sobre todo ahora que estamos en fiestas, no ingerir vías alcohólicas si es que vamos a conducir, y de esa manera nos evitamos inconvenientes para este feriado que ya estamos a punto de concluir. ¡Suscríbete al canal!